Miren allá, esa escuela usa magia para volar Vamos con Adi y la escuela mágica Hay varitas y lalitas Una escuela para magos Y Adi y la escuela mágica Un hechizo te mandará Otro chiquito te hará Arreglarás problemas con ideas mágicas La escuela y su magia te pueden encantar Quieres entrar con Adi y la escuela mágica Hola, bienvenidos a la escuela voladora de hadas Veamos qué crece en el centro de ciencias Parece que Adi está cultivando flores salvajes Y Blog está usando luz solar para hacer grandes girasoles Me pregunto qué estará cultivando Peck Una planta de huevo, por supuesto Y Gonigan cultiva Gonigan cultiva Gonigan cultiva Absolutamente nada Usé agua, luz solar, hasta usé una gallina Y no puedo cultivar nada Solo dale tiempo, Gonigan También necesitas paciencia cuando plantas una semilla No importa, nunca haré crecer nada ¿Por qué no usas un hechizo? Oye, sí, tal vez pueda ser un hechizo Uno grande O uno enorme No, lo que necesitas es un hechizo gigante Oh, eso es muy grande Trataré Gigante, gigante, gigante No, no hago crecer nada O tal vez sí pueda Santos, duendecillos brillantes Esa es una planta gigante ¡Funcionó! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Mira, Blog! ¡Mira, Abby! ¡Mira, Peck! ¿Peck? ¿Peck? ¿Dónde está Peck? ¡Ay, creo que está allá arriba! ¡Ay, no! ¡Mandé a Peck allá arriba! ¿Cómo vamos a bajarla? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilízate No es la primera vez que una gallina es enviada al techo de este salón Y estoy segura de que tampoco será la última Además, yo puedo bajarla No se preocupen Subiré Subiré Tal vez se les ocurra otra forma de subir Ah, tenemos alas Podemos volar ¡Ay, no! Nunca he volado tan alto antes Ah, ¿qué tal una mágica rima para ir desde abajo todo el camino hasta arriba? De acuerdo, clase Parece que necesitamos la rima De abajo hasta arriba ¿Listos? ¡Empiecen! Si el cerdo mastica La niebre brinca Brinca, brinca, brinca Todos hasta arriba Estaré aquí Hasta abajo Por si me necesitan Muy bien, hadas Encontremos a la gallina O tal vez debamos quedarnos aquí hasta que aclare Ay, por favor Un cúmulo de nubes no le hace daño a nadie Debí golpear un árbol o algo No creo que sea un árbol ¿Qué será eso? Yo diría que son unas botas talla 85 Ah, botas talla 85 Ah, botas talla 85 ¿Potas talla 85? ¿Potas talla 85? ¿Eso solo significa una cosa? Sí, medias grandes ¡No! ¡Un gran gigante! Señorita Diamantina, hay un enorme gigante aquí arriba Ay, es maravilloso No todos los días ves a un gigante de verdad Y no se preocupen, hadas Es muy fácil hablar con los gigantes Una vez que descubran cómo Estoy tan molesto que nunca haré ese hechizo gigante de nuevo ¿Escucharon eso? Eso sonó a... ¡Pek! El gigante está usando a Peek como un plumero ¿Qué hacemos? Sé qué hacer Deténgase, señor gigante Oh no, como prefiera ¡Señorita Diamantina! Parece que ustedes, hadas, deberían buscar la solución ¡Necesitamos la ayuda de Puguita para resolver esto! ¡Puguita, de repente! ¡Se necesitamos! Ok, amiguito ¿Cómo rescatamos a Peek del gigante? ¡Busca, Puntito! ¡Busca! ¿Qué tienen que ver las orejas con esto? ¡Vamos a pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡Lo tengo! Puedes hacer cerumen con ellas ¡Oh! ¡Se parece a Elvis! ¡Me lo quedaré! ¡También puedes usarlas para escuchar! Pero ya intentamos hablar con el gigante ¡Y no puede escucharnos! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ya viste lo que sucedió la última vez! ¡Pero debemos salvar a Peek! ¡Pero debemos salvar a Peek! ¡Ah! ¡Gigante ¡Gigante! 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 ¿De dónde salieron? ¡Gigante! 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 Somos de la parte más baja de la planta y estamos aquí para decirte que ese no es un plumero ¡Es un hada gallina llamada Peek! ¡Ese sí es un plumero! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Y es tamaño gigante! ¡Me encanta! ¡Gracias, plumerito pequeñito que resultó ser una gallina pequeñita! ¡La solución perfecta! ¡Ahora todas las hadas vuelvan! ¡Es momento de un crujiente y mágico bocadillo! ¡Ah, sí! Peck les agradece a todos por no dejar que se convirtiera en un plumero. ¡A ti también! ¡Ahora, galletitas para todos! ¡Ay, no! ¡Es otro gigante! ¿Gilat? Creo que ha estado comiendo demasiadas habichuelas gigantes. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Nom, nom, nom.